Hola, soy La Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Frank Auerbach. Mirad, Frank Auerbach, quiero recordaros que es uno de los componentes de la Escuela de Londres que estaba formada por, ya sabéis, la Segunda Guerra Mundial, la posguerra. Estos son los jóvenes que hacen ahora el nuevo arte y hacen un expresionismo figurativo, como he dicho un día atrás. He hablado de Lucian Freud, he hablado de Francis Bacon y hoy voy a hablar de Frank Auerbach. Y solo deciros que voy a empezar con una frase de él que es una persona excepcional. La verdad es que hace... no me extraña que le pusieran el nombre de Escuela de Londres, aunque ninguno sea de Londres porque éste también es nacido en Berlín, como Lucian Freud. Sus padres son judíos también, pero es que tienen la misma forma de trabajar. Pintan a sus amigos, a sus parientes, a la gente que tiene que ver con ellos, a su amante. No quieren saber de hacer retratos de nadie. Y estamos hablando de una posguerra que era dura de aquí. O sea, que para no hacer esas concesiones eran gente dura. No sé, me gusta esa actitud porque en realidad hacer retratos es un horror para cualquier artista. Es lo peor de lo peor, pero bueno, en fin, de todo es. Hay que vivir y no hay que juzgar con dureza a nadie. Si ellos lo consiguieron y se hicieron famosos, pues bravo por ellos, porque su estrategia creativa fue fantástica y ojalá aprendamos todos de ellos. Bueno, voy a leer una frase que me parece muy bonita, que dice... La pintura es misteriosa y no quiero desmitificar ese misterio. No es bueno que los artistas sean tipos accesibles. Si alguna vez he pensado en ponerme en contacto con alguien, es con aquellos que viven en la trastienda del mundo. ¡Oh, qué poético! Bueno, voy a empezar. Es uno de los pintores más influyentes del siglo XX, como he dicho. Compañeros de Francis Bacon y Lucien Freud, de la Escuela de Londres, de la primera posguerra, expresionismo figurativo. Él hace paisaje urbano y muchas figuras, muchas cabezas también. Y todo él lo hace con muchísima carga matérica, muchísimo empaste. Bueno, le hace tanto empaste que ahora os lo contaré, que dicen que en vez de pintora es escultora, porque a este le pone papeles, se le queda así como si fuera un bajo relieve. Y a mucha gente le gusta, pero cuando a él le ponen por primera vez con 17 años, dicen, eso es más escultura que pintura. Bueno, ahora os lo cuento. En fin, hay otro componente de la Escuela de Londres que se llama Leo Kosov, que es otro judío ruso emigrado. Porque claro, las cosas se ponían tan oscuras con la Revolución rusa. A los pobres rusos siempre lo han tenido. Lo han echado de todos. Oye, los rusos, a los pobres judíos de todos sitios. Y emigraron también a Londres. Y él estudia, se hace íntimo amigo de Frank Auerbach. Y estudia los mismos sitios, tiene la misma influencia. Estaba viendo su pintura y me costaría trabajo decir cuál es la pintura de cada uno, porque hacen una pintura muy similar. Este Leon Kosov es mayor que Frank Auerbach. Porque Leo Kosov me parece que es del 26 y Frank Auerbach es más jovencito. Es bastante, bastante más jovencito. Es del... Pues no es mucho más jovencito, es un poquito más jovencito. Yo me creía que no... En fin, todos son de edades parecidas. Bueno. Frank Auerbach nace el... Sí, es del 31, cuatro años más joven, pero tampoco es mucho más. Nace el 29 de abril, el otro es del 26 y este es del 31. Frank Auerbach, que nos ocupa hoy, nace el 29 de abril. Estoy así con el ojillo porque tampoco me siento las fechas, todas las fechas. En Berlín. Es hijo de un abogado y su madre es un... Ha sido estudiante de arte, pero le gusta pintar en casa y cosas así. Ya viste ayer como Lucian Freud, también su padre era arquitecto, pero también le gustaba pintar en casa y tal. Y nuestro Barceló también su madre pinta. O sea, yo creo que la diferencia que hay cuando algún niño va para arriba es porque decía un profesor mío que cuando hace un dibujo le dicen ¡Ay, qué bonito! Y otros padres dicen ¡Oh, qué tontería! Y entonces el que dice ¡Ay, qué bonito! Pues el niño sigue dibujando porque los niños siempre quieren captar la atención de los mayores. En fin, no me hagan mucho caso. Pero yo creo que algo tenemos que ver los padres con los hijos a la hora de educar. Bueno, a los 7 años a Frank Auerbach lo mandan a Londres en 1933. No, en 1933 no puede ser. Porque si nace en el 31, en el 33 no tiene 7. Lo mandan un poquito más tarde. ¡Oh, estoy abriendo la cuenta! Bueno, lo mandan con una cosa que se llama un programa que lo lleva a cabo los judíos a nivel internacional, se llama Kinder Project. Y es para... Porque claro, en Alemania como ha ganado de nacionalsocialismo, pues como que los judíos están pensando que les va a pasar algo. Entonces cogen 10.000 niños y los mandan. Y uno de estos niños, Frank Auerbach, que tiene 7 añitos, muy joventito, para los padres debió de ser durísimo. Sepárate un nene 7 años. Y entonces, bueno, ahora va a estar en un internado, lo contaré. Pero esta decisión les salva la vida, porque los padres mueren en Auschwitz, en 1943. Muchas veces le han preguntado que si... Él hace una pintura muy dura. Una pintura terrible, casi de los tres. De Francis Bacon, Lucien Freud y Frank Auerbach, casi el que hace la pintura más dura, son el ruso, su amigo Kosovo, León y él. Hacen unas pinturas durísimas. Y él dice que no, que no. Bueno, la voy a leer la frase, dice, el asunto de la pintura tiene que ver con el olvido de uno mismo y ser capaz de actuar por instinto. O sea, él no se vende para nada como un hombre traumatizado. Desde chiquitito se adapta a Inglaterra, está muy en contacto con los judíos de allí, pero no ejerce de judío, todo lo contrario. Se casa con una mujer que no es judía y, bueno, lleva una vida muy tranquila. Pasa al internado en Kent. Se llama Bonskart en Leham. En Kent. Y que es un internado especial para niños judíos refugiados. Le hacen ahí una cobertura. Pobre nene con siete años. Bueno, también se fueron muchos de España a la Rusia, muy chiquititos. Y bueno, durante la guerra mudan el internado a eso. Voy a leerlo. Voy a leerlo. Y después estudié la San Martín. La San Martín es el sueño de cualquiera de los que hemos estudiado arte. Yo tengo una amiga que se fue a la San Martín. San Martín. ¿Qué dicen ellos? San Martín. El centro de San Martín. Es una escuela de arte como la mítica, como la California School of Art. Y que no sé si existe todavía. Bueno, pues la San Martín, con todos los que hacemos arte, nos gustaría continuar en la San Martín. Mi compañía, Zora, que no sé, se quedó en Londres ya, pues era modesta. Y entonces la San Martín es carísima. Solamente pensar en John Galeano. Todos los grandes han estudiado la San Martín. Y bueno, entonces pues para el resto del mundo, no sé si valía 12.000 euros o 18.000 euros un curso. Tienen que hacer, tienen que llegar, la California también, ¿eh? Tienes que llegar con una carpeta contando tu trabajo y lo que quieres hacer en la San Martín. Y si los convences, solo tienes una oportunidad. Tienes que demostrar que sabes inglés y puedes entender el inglés. Pero tienes que convencerlo. A lo mejor dices una gilipollez y les gusta o no les gusta nada. A lo mejor dices cosas maravillosas y no les gusta nada. El hecho real es que te becan totalmente. Te dan una beca brutal. Mi amiga Zora entró y se tuvo que ir un año antes. Entonces tenía que estar empadronado un año antes. Y espero que le vaya muy bien. Estudié la San Martín. Después de estudiar en mi facultad se fue a la San Martín. Y bueno, al principio de estar allí me contó cosas. Bueno, estuve un año trabajando en Londres de Au Pair con bebés pequeños. Y yo decía, aprendí mucho inglés. Me decía, solamente he aprendido. Cállate, come. Era una artista excepcional. Estoy segura que seguiré allí y le irá muy bien. Bueno, sigamos. Que os voy a contar mi vida. Bueno, cuando este Auerbach comienza a estudiar a San Martín. Pero por la noche se va a un politécnico que hay. Que es como una escuelesilla de arte más de Chichinabo. Porque mirad, en las facultades de arte, por ejemplo, a mí me gustaba la escultura. Hice muchísimas esculturas. Y los que le hacían pintura, pues luego se iban a Holanda a perfeccionar. Tengo otra compañera que está trabajando en ordenadores en Estados Unidos. Tengo otro compañero que está haciendo, ¿cómo se llama? Son como murales en las paredes en Berlín. Y le va muy bien. Cada uno como que saca punta por un sitio que cuando te meten no tienen ni idea de que vas a salir por ahí. Bueno, entonces por la noche se va al politécnico de Barrow. Que hoy es... O sea, tiene otro nombre. Hoy es universidad. Entonces ahí está con un bomber. Que es... Se va con su amigo Leo Kosov. Que estudian durante el día en la San Martín. Y por la noche se va a aprender a pintar allí. Porque resulta que está con formación. Hay un pintor que le gusta muchísimo. Que ha sido vorticista. Que no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. David Bomber. Que es un... David Bomber es hijo de Abraham y Rebeca. Me parece que la Biblia. En inglés. Ha nacido en Inglaterra. Es hijo de judíos estrictos. Y yo no sé por qué. Parece que los judíos estrictos. Que tienen prohibida representación. Pues... Le trató todo por ser artista. Pero bueno. David Bomber ha sido... Muere en España. Porque se viene a vivir a Ronda. Él viaja por todo el mundo. Le chifla a España. Vive en Toledo. Y vive en Andalucía. Le gusta mucho Andalucía. Y le da un colapso. Se va a Inglaterra y muere en Inglaterra. Pero ya iba mal. Pero llevaba aquí ya varios años. Como en el año 56. Bueno. Pues este señor... Este señor... A Auerbach le encanta. Y a su amigo... Ruso... León... Kosov... Le chifla también. Entonces... Aunque tienen una escuela maravillosa. Que es la San Martin. Por la mañana se van por la noche. Con ese señor que era un vorticista. Que era... Cuando se hace el cubismo. Expliqué que deriva en el futurismo. Y eso en Inglaterra es el vorticismo. Bueno. Es un... Ha sido un vanguardista de garra. Pero le tienen manía. No lo contratan en ningún sitio. Entonces está... Él pertenece... Lo tengo que leer a Whitechapel Boys. Whitechapel Boys. Que son un hombre dado a un grupo de artistas anglo-judíos de principios del siglo XX. Ya sabes que los judíos son muy buenos artistas, músicos y excelentes. No voy a leer los nombres, pero son 10 nombres. Son bastante conocidos. Y él es uno de ellos. Y el porrecillo pues tiene que ganar la vida. Y entonces da clase en un sitio como... Se llama la Barrel Polytechnic. Que es un poco menos que la San Martin. Pero los tiene cautivados totalmente. E influye tantísimo que he estado viendo las pinturas de él. Y efectivamente que le influye. Que se parecen una barbaridad. Y ahora se llama la London South Bank University. Donde da bomber. Pero en aquella época era menos que San Martin. San Martin, que dicen ellos. Y bueno, este es un, ya lo digo, un... ¿Cómo se dice? Un vanguardista del vorticismo. Que es una especie de derivación del cubismo y el futurismo italiano. Y bueno, él conoce a Picasso. Él viaja por todo el mundo. Él le hacen exposiciones y le va muy bien. Lo que pasa es que es un cabra loca. Está siempre por ahí viajando y siempre está sin dinero. Y no lo quieren hacer, como se dice, profesor. Porque todos estos terminan... Incluso los Frank Auerbach todos terminan de profesores en alguna facultad de arte buena. Y dan unos... Se aseguran los garbanzos. Porque no necesariamente cuando pinta tiene resultados, por decirlo de alguna forma. Entonces todos los meses tiene unos ingresos. Y bueno, puedes pintar tranquilamente unas cuantas horas al día. Y bueno, ya sabéis que los vorticistas eran como los futuristas. Tenían mucho dinamismo. Muchas líneas rectas, paralelas, en fin. Y el lenguaje pictórico de Bumbert se les pega a estos dos. Del expresionismo figurativo. Y tienen auténtica obsesión por una superficie tangible. Yo todavía... Eso no acabo de entenderlo en castellano. Bueno, cuando Auerbach tiene 17 años, conoce una modelo que es actriz y es viuda. Tiene 32 años. Y entonces la hace su modelo y su amante. Y después sigue siendo su modelo y su amante después de casarse. A mí estos pintores me hacen muchísimas gracias. Pero bueno, era como su íntima amiga. No sé, su compañera, artista. O sea, después se casa con otra modelo que se llama... Tengo que leerla porque no voy a ser todos los nombres. Westernholm. Pero vamos, él sigue enrollado con su otra. Y entonces hace como cabezas, como cráneo muy extraño. Y entonces a los cráneos les pone como las iniciales. Y OW. Después esos cráneos se venden muy bien. Porque mirad una cosa. Él es menos famoso, Frank Auerbach, que Lucien Freud. Y que Bacon se cotiza un poquito menos. Pero sus cuadros vienen a valer un millón de euros. No creáis que la cosa que está tirada. Y bueno, estos cráneos raros, ¿no? Pues se venden muy bien. A la gente le gustan mucho. Entonces cuando hace esa primera exposición en 1956. Pues como ya he dicho, que él pinta con óleo. Y le mete como papel higiénico, papel de periódico. Pues le sale unos cuadros que parecen bajo relieve, ¿no? Y aunque son muy bonitos, de pronto tiene uno en esa exposición, pues lo pone en verde. Y entonces tiene un crítico que es muy conocido, que se llama Silver Star, de apellido. Que dice que desde la exposición de Francis Bacon en 1949 no había visto una exposición tan bonita. Y entonces lo defiende. Porque los otros dicen que eso no es pintura, que eso es escultura. Porque llena de unos grumos ahí. Eso tiene bajo relieve. Que es media pulgada, que llaman. Que dicen que está más cerca de la escultura que el pintura. Y este lo defiende. Entonces, a partir de 1965, la Marlboro, ya sabéis que esta galería, como te fichen, ya te puedes decir, ya puedes estar convencido que eres... Porque ellos hacen una inversión que luego van a rentabilizar. De hecho, a Bacon, que sus cuadros eran carísimos, le había hecho un contrato leonino. Y Bacon muere con bastantes millones. Pero hubiera podido tener el doble o el triple si estos sinvergüenza no le hubieran hecho eso. A todos le hacen contrato leonino. Pero es que mirad, simplemente ser un fichaje de la Marlboro ya te abre puertas. Y bueno, él es un chico Marlboro, expone muchísimo. Y después le hacen una retrospectiva en 1978. Tengo que leerla porque no me sé todas las cosas. En la High Work Gallery, en Londres. Y después representa a Gran Bretaña en 1986. Le dan el León de Oro por su obra. Ya sabéis, la representación de la Bienal de Venecia. Y lo hace junto a Sigmund Polk. Que lo estoy leyendo porque no me sé todos los nombres. Después le hacen otra retrospectiva. Ya está consagrada en 1989. En el Ritz Museum de Amsterdam. Y después en la Royal Academy de Londres. Es un bestiazo trabajando. Trabaja de 7 de la mañana, 9 de la noche, 364 días al año. No sé cuál será el 365. Supongo que será el día de Navidad. O algo así. Como Lucian Freud. O sus otros... Solamente pinta amigos, amantes y gente cercana. Y el paisaje está cerquita de su casa. Él vive en Cadmon. Yo estuve en Cadmon Market. Que es muy conocido. Es una zona muy conocida de Inglaterra. Él dice que le han ofrecido varias veces el título de caballero de Ser. Y lo ha rechazado. Que no. ¿Qué pasa? De esas cosas. Y solamente deciros que su obra está en el MoMA, en Los Ángeles. Todas las galerías de arte moderno a nivel mundial. Y espero que os haya gustado. That's all. Hasta mañana. Ay, se me...